Motorola ha aprovechado el entorno de la IFA de Berlín para presentar el nuevo Model 60, la nueva generación de su reloj con esfera circular, un dispositivo que vamos a probar ahora para ver cuál es nuestro feeling, aunque por ahora podemos decir que tiene un diseño bastante más estilizado. Vamos a comenzar hablando sobre el diseño del Model 360, un reloj que mantiene la línea de su predecesor, con su esfera circular, un diseño muy atractivo, ahora lo que han hecho es ofrecer un gran número de correas con diferentes acabados, por lo que en este aspecto podemos decir que Motorola ha vuelto a hacer, ha vuelto a conseguir un reloj que parezca un reloj normal, podéis ver que los acabados son buenos, la verdad esto es un cuerpo de aluminio, esta corre en diferentes configuraciones, color dorado, de cuero, eso es a gusto del consumidor, aquí nos encontramos con el primer detalle novedoso, es que Motorola ha cambiado el lugar donde estaba situado el botón, ahora está en la parte superior, además de aparecer el logo de Motorola, que le da un toque un poquito más cool al dispositivo, además, podéis comprobar, vamos a abrirlo para que lo veáis mejor, que aquí integra el sensor de ritmo cardíaco, bueno, va además de la zona donde se cargará el reloj inteligente de Motorola, vamos a pasar a la parte más negativa, y es que parece que Motorola han aprendido de sus errores, en su momento fue muy criticado por la banda del sensor de luz, situado en la parte inferior, y en este aspecto Motorola no lo ha cambiado, ha seguido haciendo lo mismo, entonces bueno, el reloj es bonito, es un poquito más ligero, es más estilizado, pero esa línea que sigue rompiendo todo el diseño de reloj, en mi opinión, mata toda la belleza de un dispositivo, que esta vez tiene competidores muy serios, tiene competidores como Samsung ISO C2, o Huawei y su esperado Huawei Watch, por lo que veremos como actual fabricante en este aspecto. En cuanto a las características técnicas, bueno, las encontramos con una mejora bastante notable, ya que esta vez Motorola ha apostado por un procesador Qualcomm Snapdragon 400, esta vez no ha utilizado el obsoleto procesador Texas del modelo anterior. Podéis ver que su pantalla, con una esfera circular de 1,2 pulgadas, que hace una resolución más que suficiente, es un panel IPS, en este caso no han querido apostar por un AMOLED como otros fabricantes, y bueno, la verdad es que la calidad es bastante buena, yo en su momento tuve la oportunidad de realizar un análisis del modo 360 normal, y la verdad es que en ese aspecto estaba muy bien. Ya os he comentado en el diseño que no me gusta nada, que siga estando aquí la banda del sensor de luz, ya que rompe con todo el esquema del teléfono, pero bueno, ahí poco podemos hacer. Cuanto al sistema operativo, no hay ninguna novedad, seguimos estando con Android Wear, entonces su mecanismo es muy sencillo, si mantenemos y presionamos la pantalla, podremos ver las diferentes skins o formas de reloj disponibles, como siempre Motorola nos ofrece una gran variedad, y bueno, ya cada usuario cogerá la que más le guste, vamos a poner esta misma por variar, pues no, me gusta más la otra, así que volvemos a la primera. Ay, esta no es la tampoco. A ver, esta me gusta. Entonces bueno, en ese aspecto la verdad es que parece un reloj convencional y ya habéis visto, funciona todo bastante fluido. Típicas aplicaciones disponibles en Android Wear, como el sensor de ritmo cardíaco, la agenda, alarma, grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que Motorola ha cometido un error, en mi opinión Garrafal, y es la no inclusión de un GPS en todos los modelos. Hay una versión Sport y una versión convencional. La única que integra el GPS es la versión Sport. Es algo que no comprendemos, que la mayoría de dispositivos integran un GPS. Entonces, si sacan a una nueva generación de un reloj y tiene tan pocas novedades, veremos cómo le funciona el invento, pero teniendo la competencia que tienen, lo van a tener un poco difícil. Por lo demás, bueno, evidentemente ahora un Snapdragon va a hacer que vaya mucho más fluido, y con 512 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno, tendréis más que suficiente para hacer fotos, ay, para hacer fotos, perdón, para almacenar alguna foto, alguna canción, tampoco demasiado, pero bueno, algo es algo. Eso sí, como ya hemos visto en otros modelos, es imprescindible tener un teléfono vinculado para poder utilizar todas las posibilidades de este smartwatch, que aunque el anterior al principio me dio muy buenas sensaciones, me temo que esta vez no van a triunfar tanto. Faltará hacer un análisis más exhaustivo, donde podamos probar la autonomía de su batería. Ya sabemos que es uno de los puntos que más interesan a los usuarios en Android, ya que hasta ahora los relojes que se han ido ofertando, pues tiene una autonomía muy limitada, pero bueno, esto es lo que digo, ahora que esperas a poder hacer una prueba más completa, donde veremos hasta dónde llega este reloj tan bonito en cuanto a diseño, y tan convencional en cuanto a prestaciones. En definitiva, el Moto 360 es un reloj con un diseño atractivo, lo han estilizado un poco más, el botón en la parte superior es más cómodo, como os he comentado, pero hay muy pocas novedades en cuanto a hardware, ahí su interior sigue siendo igual, entonces en nuestra opinión podemos decir que esta vez Motorola se ha equivocado. Más que tenemos en cuenta que el nuevo Moto 360 tendrá un precio de 299 euros. No queremos que pueda competir con el impresionante Gear S2 de Samsung.